Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a platicar acerca de si necesitas o no tener un aerógrafo. En distintas ocasiones he escuchado o amigos me han preguntado si necesitan un aerógrafo para entrarle bien a esto del armado de miniaturas para su hobby, para el Wargaming, ¿no? Y bueno, realmente pensarlo así como un artículo de necesidad, como que si no lo tienes no puedes trabajar, no, no es así. El aerógrafo es una herramienta, pero a diferencia de los pinceles, por ejemplo, sin pinceles no puedes pintar, pero sin un aerógrafo sí puedes hacer un trabajo, ¿no? O sea, a final de cuentas, el aerógrafo es una herramienta y te va a servir en relación al nivel que le quieres dar a tu trabajo y hasta dónde quieres llegar. El aerógrafo es una herramienta con muchos usos, es un préstamo que se tomó para el modelismo y los Wargames de parte de las artes gráficas, ahí pues se utilizaba para hacer pósters, ilustraciones y demás, de hecho yo lo conocí cuando estaba en la universidad, ya mencioné en alguna ocasión que soy diseñador gráfico, pero realmente nunca lo ocupé demasiado porque la especialidad que yo estudié es diseño editorial, no diseño o ilustración, entonces por eso no me metí de más. Pero vaya, yo ya conocí un poco la herramienta y sé qué ventajas puede ofrecer. En el caso de las miniaturas, si nos concretamos nada más, si vas a pintar miniaturas para tus Wargames, no es una herramienta indispensable, si tú lo único que quieres es pintar tus miniaturas y que tengan una calidad aceptable para que se jueguen en la mesa y no te preocupa más, pues ya hablamos por ejemplo de las pinturas contrast que son una maravilla para esto y aquí dejo el video donde están mis primeras impresiones, o si a lo mejor quieres irte un poco más a detalle, bueno, le meterás a las técnicas, te esmerarás un poco más con tu trabajo en el pincel y demás. Además, si buscas un nivel más allá, crecer el tipo de trabajo que haces, el acabado de tus miniaturas, ya pensando a lo mejor inclusive en entrar a concursos, bueno, el aerógrafo ya es una herramienta que se vuelve más necesaria. ¿Por qué? Porque permite hacer varios efectos o las técnicas con las que se puede trabajar que no puedes alcanzar con un pincel, unos difuminados extremadamente sutiles, así que no se ve el paso entre un tono y otro, solo con aerógrafo lo puedes conseguir. Pero en el término de tus miniaturas, ¿de qué te puede servir? Si no quieres ser un pintor profesional, si no estás buscando ganarte un premio, aún así el aerógrafo puede tener bastantes ventajas, que es por lo menos el nivel de uso que yo le doy. Para que quede claro, yo no soy pro en el aerógrafo, realmente lo manejo muy poco, me gustaría, es algo que quiero llegar a hacer en un siguiente nivel, pero por el momento no me considero muy básico en su uso. Pero sin embargo, como usuario básico, te puedo dar algunos consejos, tanto de para qué te puede servir, si es que tienes la inquietud de tener uno, y qué comprar para iniciarte en esto del mundo del aerógrafo. Entonces, ¿para qué te puede servir a ti que no quieres ser un pintor experto? Bien, el fin de semana pasado, un amigo mío, Víctor, organizó un torneo de Kill Team, se consiguió un kit de torneo, y bueno, queríamos jugar, terminamos siendo cuatro, pero nos divertimos mucho. Y el chiste es que yo quería estrenar a mis mil hijos, como saben, en mi cumpleaños recibí varias miniaturas, pero no había armado nada. Entonces, yo quería llevarlas al torneo, pero tenía prácticamente cero armado. Entonces, ¿cómo podía hacerle para que por lo menos no fueran en plástico gris? Pues bueno, necesitaba pintar rápidamente, porque era prácticamente una semana el tiempo que tenía, y esto fue lo que hice. Este video lo grabé mientras iban trabajando, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, aquí está el reloj, indicando a qué horas estoy empezando, y estas son todas las miniaturas que tenía yo que pintar en ese momento. El aerógrafo, una de las grandes ventajas, o el principal uso que le estoy dando yo ahorita, es para pintar en masa. Si tienes muchas miniaturas armadas, y más o menos tienen una superficie grande, que le puedas pintar de un solo color, el aerógrafo te va a ayudar muchísimo para avanzar en ese trabajo. Como pueden ver aquí, realmente en un lapso muy rápido de tiempo, pude avanzar con casi todo. Tuve este pequeño lapso, en donde el aerógrafo se me tapó, y ya hablaremos ahorita un poco de los cuidados, pero entonces tuve que desarmarlo, limpiarlo bien, para que se destapara y pudiera seguir pintando. Y a pesar de eso, de que tuve que desarmar todo el aerógrafo, limpiarlo y después retomar para seguir trabajando, en una sola noche, en un par de horas, pude terminar de aplicarle el color base a todas estas miniaturas. Realmente, ya por eso nada más de pintar muchas miniaturas o superficies grandes en muy poco tiempo, es que el aerógrafo, en mi opinión, vale la pena. Además, tiene otro punto. El acabado que te da el aerógrafo en superficies lisas es muy parejito. Es un tono completamente homogéneo, uniforme y suave. Lograr esto con pincel es difícil, no imposible, pero tienes que tener muchos cuidados. La pintura tiene que ir bien diluida, pasarle varias capas, dejar que seque, para que no se noten las marcas del pincel, la herramienta cuando lo estás trabajando. Esto es muchísimo más difícil todavía en superficies más grandes. Pensando en vehículos, en tanques, en naves, etc. Es muy difícil, requiere mucho trabajo, conseguir acabados suaves si lo haces con pincel. En cambio, con aerógrafo, y aquí les puedo dar otras muestras, pues puedo obtener acabados muy parejitos, y eso es lo que me ha gustado mucho en mis armaduras de los TAU. Ahora con las naves que estoy pintando del Drop Fleet Commander, y con mis milijos ahorita, pues quedaron las armaduras muy parejas. Ya el detalle que le ponga yo a mano con pincel, pues bueno, va a ir completando el trabajo, pero por lo menos la base me gusta que quede así, muy suavecita y muy pareja. Entonces, de entrada, ese es uno de los primeros grandes usos que yo le doy al aerógrafo. Pintar mucho en poco tiempo. Un ejemplo de efecto interesante que puedes hacer es como este que me puse a experimentar con mis naves del Drop Fleet Commander, que hice sobre la superficie dorada de la nave una rociada de azul claro, y encima hice una mascarilla con una malla de este tipo de tela que se usan para bolsas de lavado, o cosas por el estilo así, malla plástica con una red trama, y encima volví a pintar. Y el efecto me gustó, es algo curioso. Y definitivamente esto no podría haberlo hecho con pincel. Hay otras cosas como el brillo de armas de energía, o de motores, cosas por el estilo. Hay muchas posibilidades que el aerógrafo te da que no puedes experimentar con el pincel. Recapitulando entonces, si no quieres ser pintor profesional con aerógrafo, pero te interesa utilizar esta herramienta, estas son las ventajas que puedes sacarle. Uno, pintar muchas miniaturas en poco tiempo. Dos, cubrir superficies amplias y que queden parejas y uniformes. Y tres, efectos interesantes como camuflajes, brillos, etc. Ya con estas tres posibilidades, yo creo que el aerógrafo se vuelve una herramienta atractiva. Entonces, si te quieres animar a entrar, pero tienes un poco de dudas sobre qué comprar, cuánto te va a costar y demás, bueno, tienes que pensarlo muy bien, porque hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta, y varias herramientas y materiales en los que vas a tener que invertir. Si el presupuesto no es problema para ti, pues puedes ir a una tienda de modelismo, una tienda especializada en aerógrafos incluso hay, y que te recomienden ahí cuál es un modelo bueno, de nivel medio a lo mejor, para entrar a modelismo, a miniaturas. Hay varias marcas que pueden recomendarte, de nivel intermedio a lo mejor en cuanto al costo. Pídeles que te los demuestren, o que te hagan alguna clase tal vez, para que los conozcas y veas las posibilidades que te ofrecen. Ahí en la tienda, obviamente, pues te tienen que asesorar bien, porque no son herramientas baratas. Y además, es necesario comprar la compresora, para tener la fuente de aire. Insisto, ahí en las tiendas de modelismo o de aerografía, pues tienen modelos muy atractivos. Oye enfermo, pero yo la verdad, no quiero gastar mucho dinero, pero sí quiero entrarle. He visto que hay aerógrafos baratos, y latas de aire comprimido, y cosas por el estilo. Bien, sí puedes empezar a aerografiar, sin desembolsar demasiado dinero, pero tienes que tener en cuenta, que sí vas a tener que meterle, por lo menos unos 2 mil y cacho de pesos, 2 mil 500 tal vez, para tener el suficiente material, las herramientas necesarias, para poder trabajar. Si te compras un aerógrafo de mediana calidad, de un compresor bueno, pueden ser el doble, 5 mil pesos. Insisto, si no tienes problema de presupuesto, adelante. Si quieres ahorrar, pero intentar entrarle, o empezar en un nivel bajo, estas son mis sugerencias. Si haces búsquedas en Amazon, o incluso en algunas ferreterías grandes, puedes encontrar aerógrafos económicos, de marcas chinas, o X, y no recomiendo todos, pero sí este. Este es un aerógrafo marca Trooper, es la de las herramientas, martillos, cerrotes, desarmadores y demás, que me ha salido particularmente bueno. ¿Cuál es la ventaja respecto a otros? He tenido varios, de marcas económicas, les digo así de tlapalería, que rondaron los 300 a 400 pesos, y el mecanismo o el cuerpo es similar a este. ¿Qué características así en rápido tiene? Es un aerógrafo de doble acción, lo que quiere decir que el flujo de pintura y de aire se pueden controlar de manera independiente. Tú presionas el gatillo, y eso hace que salga el aire, pero hasta que no lo jalas hacia atrás, empieza a fluir la pintura. Esto te permite tener un control en cuánta pintura va a salir. Entonces, un aerógrafo de acción doble es indispensable. Estos aerógrafos que les comento baratos, sí los puedes conseguir, insisto, entre 300 o 400 pesos. El cuerpo es de metal, más o menos lo mismo que este, pero la diferencia es que para este sí hay refacciones. El anterior que tuve antes de este modelo, se tapó porque tuve la genial idea de querer aplicar un barniz sin diluirlo adecuadamente, sin el medio adecuado, y se obstruyó. Y no encontré manera alguna de quitar lo que quedó atorado en algún lado. Ya lo desarmé completo, lo remojé en esto, lo remojé en aquello, y no he podido hacerlo funcionar de nuevo. En cambio este, que el precio ahorita anda rondando en 700 pesos en Amazon, voy a dejar el link en la descripción. Este, hay varias, hay un kit de refacciones, que es este que está aquí, y que incluye aguja, boquilla, empaques, y varias cositas más. Y el kit de refacciones está costando no más de 200 pesos. Entonces, eso le da un valor de uso muy, muy grande a este aerógrafo. Ya me pasó que se rompió una boquilla, compré el kit, boquilla nueva, otro set de agujas, otro cabezal completo. Este aerógrafo, insisto, para, para iniciar, es muy bueno, el precio es muy accesible, y este, y las refacciones también son muy accesibles, lo cual te va a ayudar mucho, a que experimentes, trabajes, eches a perder, y no te cueste tanto, volver a empezar, ¿no? En cuanto a la fuente de aire, este, existen opciones muy baratas, al parecer, que son las latas de aire comprimido. Esto es como una lata de aerosol, de las que traen pintura, pero no traen una boquilla, y en lugar de eso, se atornilla esta pieza, que es para conectar una manguera, y de ahí, dar el flujo de aire para el aerógrafo. Tiene muchos años que no compró una, la última vez, creo que costaban como 60, 70 pesos, la verdad, ya estoy muy desconectado, tiene, insisto, años que no compró una lata de aire comprimido, pero no sirve para nada. Para el trabajo, ¿qué vas a hacer con miniaturas? Que necesitas estar un rato trabajando, dedicarte una sesión larga, para pintar muchas, o hacer varios cambios de color y demás, o te acabas la lata muy rápido, o además, otro de los problemas que tienen, es que pierden la presión muy rápido, la lata conforme la vas usando, si le das uso continuo, empieza a enfriarse, y entonces, el aire tiene menos presión, y si tú estás pintando, estás a la mitad de algo, y empiezas a perder presión, pues en lugar de tener el flujo, parejo de aire, empieza a aventar gotas, y, pues este, se va a arruinar lo que estabas trabajando, ya con eso que va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una compresora. Ahora, como ya dije, yo me fui de a poquitos, no quise gastar mucho de entrada, pero, busqué algunas alternativas, y en una tienda de chácharas, así, herramientas, cosas, este, orientales, y demás, me conseguí este modelo, que me ha resultado muy bueno, tengo más de, 6, 7 años con ella, es de una marca mexicana, Adir, es de, un caballo y medio de fuerza, una cosa por el estilo, me ha funcionado bastante bien, he buscado en Amazon, por ejemplo, y no manejan este modelo, no lo he encontrado, creo que en Mercado Libre, si está, dejo el link en la descripción, igual si aparece, pero hay una muy similar, de la marca Trooper, que es así, la manejan en Amazon, y el precio es muy cercano, a lo que yo pagué, en aquel momento, me costó 1,200 pesos, y venía con un aerógrafo, chafa de regalo, sirvió para cualquier puntería, y lo tiré, pero, ¿qué ventajas, me ofrece esta, esta compresora? bueno, de entrada es muy compacta, no hace tanto ruido, o sea, yo la utilizo para trabajar, 10, 11 de la noche, y no es tan escandalosa, por lo menos, los vecinos no me han venido, a golpear la puerta, y doña enferma, y enfermita, no, no han pateado tampoco aquí, así de, ya cállate, ¿no? entonces, el nivel de ruido es aceptable, da una presión, también constante y buena, sin este, sin que me haya, de repente, aventado chorros, o cosas por el estilo, más o menos, lo tengo a 22 libras, que es, entre 22 y 25, es lo que se recomienda, pero ahorita hablo de eso, y este, y otra maravilla, es que no necesita mantenimiento, hay otros modelos de compresoras, que si necesita, que les pongan aceite, y que se les esté dando, algún tipo de, de mantenimiento, con alguna regularidad, y eso lo hace, un poco más, este, complejo, ¿no? o sea, ya es más tedioso, tener que estar, cuidando el aerógrafo, y cuida la compresora, y cuida sus miniaturas, y en fin, y esta no, insisto, 6, 7 años, y no le he hecho, nada más, que cambiarme de casa con ella, y moverla de un lado a otro, ¿qué desventajas tiene? de entrada, no tiene un tanque, eso sería muy, este, sería muy bueno, lo agradecería mucho, porque las compresoras, que tienen tanque, pues es un tanque, digamos, un extinguidor, que se llena de aire, y entonces, el motor, deja de trabajar, tienes aire, estás, puedes estar pintando, y en el momento, en que el aire, del tanque, se empieza a terminar, el motor, se activa nuevamente, llena el tanque, y se apaga, entonces, esto reduce el ruido, se vuelve más cómodo, en fin, pero bueno, esta compresora, no tiene tanque, otra cosa, es que vibra demasiado, entonces, si la dejas desatendida, empieza a correr, por todo el cuarto, yo ya la tengo así, como que un poco atorada, para que no se mueva, de donde estoy trabajando, pero si no, puedes hacer, este, competencias con ella, y además, se calienta, entonces, esto lo resolví, en algún lado, vi el tip, que alguien dio, con una toalla húmeda, la pongo encima, de la compresora, aquí en la parte de atrás, y este, se mantiene funcionando, durante más tiempo, sin el problema, del calentamiento, además, de compresora y aerógrafo, hay varios accesorios, que necesitas, para poder ponerte a trabajar, de entrada, se necesita una manguera, el aerógrafo, por lo general, no viene con ella, entonces, se necesita una manguera, como esta, y, dependiendo de las, este, conexiones de tu aerógrafo, y de tu compresora, se puede requerir, algunos adaptadores, para tanto, conectar la manguera, con el aerógrafo, y la manguera, con la compresora, además, es importante, que tu compresora, si no lo tiene, le pongas un filtro de humedad, una trampa, una trampa de humedad, esto es, no sé por qué, no, este, cuestiones de alquimia, y brujería, se va formando humedad, en el tank, bueno, dentro de la compresora, o al momento, de que sale el aire, o algo así, si no tiene filtro, esa humedad, la puede arrojar, el aerógrafo, o sea, sube por la manguera, y la puedes arrojar, con el aerógrafo, y lo mismo, te puede arruinar el trabajo, que estés realizando, entonces, es importante, tener la trampa de humedad, y también, esto que está aquí, que es un regulador, este filtro, es, aparte, también lo tuve que comprar, te permite regular, la presión, con la que va a arrojar el aire, y con este regulador, pues, lo pones, al, este, a las libras adecuadas, en este caso, insisto, lo que yo he visto, es que recomiendan, entre 22, media, y 20 tantas libras, entonces, este, con esto, ya lo tengo, lo puedes controlar, son estas piezas, las que necesitas, para conectar a tu compresora, y el aerógrafo, y ponerte a trabajar, adicionalmente, el aerógrafo, es una herramienta, que requiere mantenimiento, ya lo estaba diciendo ahorita, si no lo tratas, con cuidado, te lo va, te lo va a reclamar, primero, tienes que diluir, muy bien, las pinturas, con las que trabajes, una opción, que es muy buena, que se me ha hecho una maravilla, es trabajar, con pinturas, que ya vienen diluidas, para aerógrafo, entonces, estas sí, las puedes aplicar, directamente del frasco, son como estos modelos, que están aquí, se aplican, directo al frasco, y a pintar, no hay mayor problema, y si no, tienes que aplicar, una dilución adecuada, en tutoriales, y foros, y demás, te van a decir, que tienes que diluirla, a la consistencia, de la leche, yo no entiendo, mucho, de diferencias, si me dices, la diferencia, entre la consistencia, del agua, la leche, y la cajeta, pues tal vez, ahí puedo encontrar una, hay una obvia ganadora, en cuanto a viscosidad, pero entre el agua, y la leche, a mí me cuesta mucho trabajo, distinguir, cuál es la consistencia, adecuada, en fin, tiene que quedar, bien diluida, ese es el punto, y para eso necesitas, agua, no es lo más recomendado, porque si diluyes, pinturas con agua, nada más, vas a afectar, el pigmento, entonces, lo ideal, es utilizar, diluyentes, especiales, para aerógrafo, hay de distintas marcas, por ejemplo, este que yo utilizo, que es de la marca Vallejo, funciona muy bien, pero es diluyente, especializado para aerógrafo, otro líquido, que se requiere, o que te ayuda, es este, que se llama precisamente, FlowAid, o este, mejorador de flujo, que es, para que la pintura, en general, en todos los mecanismos, fluya mejor, a mí si me ha ayudado, inclusive con las pinturas, este, ya con directos de aerógrafo, les pongo un par de gotitas, de FlowAid, para que trabaje todo mejor, y por último, para limpiarlo, este, este tipo de líquidos, ayudan para, para una limpieza inicial, digamos, o para tener, por lo menos un, un este, un, darle un buen, una buena limpiadita, entre cambios de color, por ejemplo, ¿no? Pero ya que acabaste de pintar, y como en el ejemplo del video de hace rato, lo recomendable es desarmarlo, o por lo menos es lo que más me ha funcionado a mí, es con lo que le he podido dar más vida a este aerógrafo, es desarmar, la parte de enfrente, lo que es la aguja, boquilla, y las piecitas que están por dentro ahí, limpiarlas bien, y para eso utilizo estas otras herramientas, que son unas escobillas, ¿no? son parecidas a estas de limpia pipas, pero son de distintos calibres, y algunos permiten entrar en, en solamente las partes, son como los tubos, y las, este, las más gruesas, es para cepillar bien, todo el cuerpo del aerógrafo, donde pasa la pintura, ¿no? Cada vez que pinto, hago toda la sesión de desarmar, limpiar bien con todo esto, para que el aerógrafo, siga funcionando, si lo dejo de hacer en una sesión, me va a costar más trabajo a la siguiente, limpiarlo, para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones, para trabajar con aerógrafo, diluir bien las pinturas, y darle muy buen mantenimiento, mucha limpieza, a la hora de trabajar, y bueno, a manera de conclusión, y recapitulando nada más, ¿para qué te va a servir el aerógrafo? Para pintar muchas miniaturas, para obtener superficies homogéneas, y para realizar efectos diferentes, probar distintas cosas, que es más difícil lograr con pincel. ¿Qué necesito para trabajar, para empezar a usar un aerógrafo? Pues necesitas un aerógrafo decente, de decente a bueno, necesitas una fuente de aire, en este caso, lo que más te recomiendo, es una compresora, y necesitas, para trabajar, pinturas prediluidas, o diluir muy bien tus pinturas, con líquidos adecuados, para obtener resultados ideales, y mantener tu aerógrafo funcionando bien. Y bien, eso es todo, espero, que todo lo que estuve platicando ahorita, te ayude a decidirte, o te aclare algunas dudas, si estás pensando, en comprarte un aerógrafo. Si tienes la posibilidad, insisto, vale la pena, hazlo, pero con, contemplando todo esto, ¿no? Que no es nada más, una varita mágica, que te va a resolver el trabajo, no es para nada, un este, hacer trampa, porque muchos dicen, ay no, es que es trampa, porque con el aerógrafo es más rápido, todo lo contrario, con todo lo que te acabo de platicar, ya te diste cuenta, que es una técnica en sí misma, que implica bastante, dedicación, sobre todo, si quieres ser ya, bueno, o sea, si quieres desarrollar técnica, como pintor, con aerógrafo, requiere mucho trabajo, y además, en sí mismo, requiere mucho más mantenimiento, que un pincel, ¿no? Y obviamente, es más costoso. Y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video, como siempre, si hay alguna duda, observación, corrección, etcétera, son muy bien recibidas, en la sección de comentarios, de aquí en el video, o en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, Enfermo por los Juegos, todas las opiniones, me encanta escucharlas, siempre que puedo contesto, me gusta mucho hacer comunidad aquí, con todos ustedes, ya algunos los puedo ir conociendo, de repente en tiendas y demás, entonces, suscríbanse y activen la campanita, para recibir las notificaciones, cuando salen mis nuevos videos, y muchas gracias, nos vemos la próxima.